Salen con Oscar Stumer, Kidad Singh, Marcus Pernier, Oliver Stefanovic, Leo Hasler, Segei Serapin, John Richter, Samuel Pernier, Felix Smetjebak, Lavan Besman, Elias Reining y William Hammer. Jugando con William Hammer, Hammer el reverso la tira fuera ahora para Samuel Pernier, Samuel se para. 11-11, empata el choque, el Riz Lulea, subiendo la Serguez, pero ya está de espaldas a la canasta la defensa de Serguez Rudovich, lo intentaba de 3. La bola para Oliver Stefanovic, jugando con Leo Hasler, Leo Hasler afuera para Pariner, dentro Samuel Pernier, de 3, 22-15. Se equivocó el jugador español del SNM, subiendo la Felix Smetjebak, la recibe John Richter, la saca afuera para Samuel Pernier, de 3, Samuel Pernier. Esperando a Christel Sterbor, que pase por el micrófono rojo de Volcano Media Group. Espere, Samuel Pernier, 45-49 Pernier, Pernier de 3, no entra, sí, el triple de Sam. Stefanovic, sacando 19 segundos, Stefanovic fuera para Samuel Pernier, no entra el rebote de Elías Reining, debajo de la canasta, puntos para Elías Reining. Vuela para el Riz Lulea, no entra el rebote para Elías Reining, la saca afuera para Samuel Pernier. Nos vemos a Pernier, le hace la pantallita a Tlemelki, Pernier, la saca afuera para Stefanovic, de 3. Sommet, le hace la pantallita a Tlemier, se mueve Kiratzin, la va a recibir de 3, la nota. Gol, Sergei Rudovic, el que se lleva el MVP de este partido, está luchando por la quinta plaza. Entonces, quinta plaza para el SNM. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!